Yo a los 14 años, tenía una vida absolutamente normal, iba al colegio, era muy deportista, me diagnosticaron con un osteosarcoma. Felizmente, gracias a un larguísimo y muy fuerte tratamiento y a una cirugía bastante importante, puede sanar. Imagina el caso de Melina Zambrano Rubio, ya tiene 12 años, ella es de Ancash y también tiene un osteosarcoma, la misma enfermedad que tuve yo. Lamentablemente, ella no puede venirse todos los meses desde Ancash a Lima para seguir su quimioterapia, ya sea por la situación actual o por los recursos económicos de su familia que no se lo permiten. Gracias a tu donación, la Fundación Peruana de Cáncer podrá seguir ayudando a los pacientes en sus tratamientos, en el transporte, en el albergue. Quiero terminar dándote este mensaje. Dona y ayúdanos a que puedas ir luchando por su vida. Salva una vida, ponle corazón.